TENEMOS QUE TENDER MUCHAS CONFIANZAS DESDE HACE MUCHO TIEMPO OJALA QUE SEAN TAN PELOTUDOS COMO YO Ya que Fórmula JN quiere que le haga retos yo lo voy a decir 10... 9 retos para que haga el pelotudo de Fórmula JN Número 1 comer caca y tomar pis sin mentira Número 2 irte hasta la... mira si ves a una pareja lo que tienes que hacer Jaja ojala que escucharan porque si no Si no me escucharon lo voy a dejar acá el subtitulo a ver si... No, aqui no, aqui aqui, acaba el subtitulo Me pone malejito, asi... Asi se ve, bueno que haga Bueno esa esta... Ese no es mas chiquillo, si bueno Ese no fue fue un tiro Fue un tiro guacho, que te pasa mao? Bueno... Y el numero 4 Me parece que era el numero 3 El numero 3 La puta madre es un poquito de mierda El numero 3 es... Si, el numero 3 es... Eh... Que estes... Ojala que lo hagas Porque vos querias eh Vos querias Vos querias Vos querias, no se Pero yo te adverti Vos querias que haga retos Bueno, acá tenes los retos, pech Bueno, en los 9 no vamos a hacer 5 nada mas 5 porque yo no me cobro el raparret Quiero que vayas a un... A un auto de un señor Y le golpes mas fuerte que puedas De una patada a la ventana Asi... Número 5 Esta es la final No... Número 4 Si... Quiero... Que le vayas a gritar A... A... Un vecino tuyo Mar... Decirle... Maricón te gustan los hombres Y... Salir... Lo mas... Corre por tu vida Hasta la muerte Solo corre nada mas Si... Si... Corre... Corre... Esta música es... Muy romantica Asi que nada mas para ponerla Y... Número... Cuatro... Número 5 ya Esta es la final Quiero que te vayas ¿Algun viento recien? Si... Pero donde estas? Ahí esta volviendo Interrumpe, interrumpe la vieja Esta vez, re fuerte Ah, conmigo estas perdido para hacer audio Porque yo no puedo Estas sin hablar querida Laaaay Ella es muy habladora Muy bien La numero 5 Es... Me pica Es... Y pegar una patada A un hombre que anda caminando Al culo Asi mira Pegarle Algo asi No, el tiempo es mas fuerte Pfff 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 Que si no le pego nada Quería prender fuego eh Sin la cara, sin la cara, sin la cara Ahí Hace ala asi por... por... por la cola Bueno eso nada mas Vamos la JTN Estas preparado para hacer los retos que yo te dije Chao He 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 Hace Hace